Cada vez que un deportista sale del país, su nombre, su nombre es Guatemala, porque representa los sueños de todos. Es por ello que Fundación Amigos del Deporte Olímpico está con ellos en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Ellos pondrán su esfuerzo, su amor y pasión por su amada Guatemala. Con corazón y empeño, juntos, todos, pondremos el nombre de Guatemala bien alto. Gracias por ver el video.